Sambon aquí desde la isla de San Andrés, nosotros como Skunar Bike Ethnic Association nos parece súper importante manejar este tipo de proyecto ya que tenemos una problemática grande en San Andrés sobre el manejo inadecuado de los residuos sólidos, lo que muchos conocen como basura, pero tenemos que seguir haciendo el aprovechamiento para tener un ambiente más limpio aquí en nuestra isla de San Andrés y pues en toda Colombia y todo el mundo, todos los que se hicieran unir. Y los invito a todos los jóvenes, a todos los mayores, a todos los niños, más que todos los que tienen hijos, inculcarle a sus hijos cómo hacer su separación desde la fuente para que disminuyamos todo lo que pueda entrar al Magic Garden ya que tenemos ese problema del sobrecupo en el Magic Garden. Aquí estamos para ayudar o para capacitar o lo que necesiten de este proyecto tan bonito que es para la isla. Don Osambon es Skunar Bike Ethnic Association.